Muy bien, nos damos cuenta que estas dos marcas, la marca y el sello, empezaron en Génesis y continúan por toda la Biblia y terminan en Apocalipsis. También tenemos una Escritura aquí, tocante a eso, que empezó en Génesis y termina en Apocalipsis. Siempre ha sido en una forma o en la otra mientras se desarrolla, como estaba predicando la otra noche, en la ofrenda de sangre, el sacrificio de sangre. Se habla de Babilonia en Génesis, en el principio de la Biblia. Se habla de Babilonia a la mitad de la Biblia, y se habla de Babilonia al fin de la Biblia. Empieza en Génesis, continúa hasta Apocalipsis. Todo principia esos dos espíritus. Miren aquí nosotros, tomémoslo por un solo momento. Aún en el arca estaba la paloma y el cuervo. En el arca, uno, ambos eran aves, ambos podían volar. Ambos, ustedes saben que el cuervo es un hipócrita. Él sí lo es. Él es un hipócrita sucio. Ahora, un cuervo se puede posar allá sobre un caballo muerto y simplemente comer y gorgojear y mover sus alas y disfrutar unos grandes momentos. Esa pobre palomita no se puede acercar a eso porque no tiene hiel. Ven, no lo pudiera digerir. Si comiera eso, moriría. Pero el cuervo se puede posar allí y comer un caballo muerto la mitad del día, salir al campo y regresar a casa y cenar trigo con el cuervo, mejor dicho, con la paloma. Él es un hipócrita. Eso es todo. ¿Se habían fijado ustedes? Una paloma no tiene hiel de amargura, ni tampoco la tiene cualquiera que está bautizado con el Espíritu Santo. Toda la amargura se le ha ido. Ambos estaban en la misma arca, como el hipócrita y el verdadero creyente en la misma iglesia, en la misma denominación. Sentados juntos, sentados en la misma banca, sentados juntos. Yo quiero que ustedes se fijen en otra cosa. Oh, me gusta hablar tocante a la naturaleza. La paloma, ¿sabían ustedes que uno no ve a una paloma bañándose? ¿Por qué? No se tiene que bañar. Ella tiene un aceite dentro de ella que sale a través de sus plumas y la conserva limpia todo el tiempo. De esa manera es una verdadera iglesia. No se le tiene que estar bañando y recordando tocante a esto, eso o lo otro. Pero ellos tienen un aceite, un aceite santo dentro de ellos, todo creyente, que lo conserva limpio de las cosas del mundo. Oh, si sólo pudiéramos predicar sobre él, el cordero y la paloma, en alguna ocasión. El Espíritu Santo, dentro del creyente, lo conserva limpio. No proviene del exterior, con lo que él se lava, sino que proviene del interior hacia el exterior. Amén. Mucha gente dice, tengo que ir y confesar hoy. Yo tengo que decir esto y lo otro, y tengo que ir a hacer una confesión. Yo tengo que hacer esto, pero ustedes saben, el Espíritu Santo dentro sencillamente hace que salga el aceite al exterior todo el tiempo, la expiación, conservando limpio al creyente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo entramos en ello? ¿Por un solo saludo de manos? No. ¿Por una sola carta? ¿Por una sola denominación? No. Sino por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, libres de juicio. Dios ya juzgó ese cuerpo. Dios lo juzgó en el Calvario. Ya no va a tener que ser juzgado. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna. No hay dos formas de vida eterna, únicamente una. Tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré. Pasaré de vosotros, oh hermanos. Eso me hace sentir religioso. ¿Por qué? Libre de pecado. Correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar. La simiente de Dios permanece en él. Él no puede pecar. No puede ser que yo esté bajo un sacrificio por el pecado todo el tiempo, y luego ser pecador. Usted no puede. Usted nunca ha visto a un santo pecador a la vez. Usted nunca ha visto un pájaro blanco, negro a la vez, o a un hombre borracho, sobrio a la vez. No, señor. O usted es un pecador o un santo. Eso es todo. Y si usted está en Cristo, hay una expiación de sangre, siendo ofrecida todo el día, clamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, entonces usted puede descansar seguro. Amén. Me gusta eso. Es tan hermoso allí, el Espíritu Santo, como Él nos sella. Fíjense, el cuervo, la paloma, dijémonos desde Caín y Abel. Eso fue nada más que Judas y Jesús. Seguro que sí. Observemos el humo. Al matar Caín a Abel en el altar, miren, Caín, si justicia es todo lo que Dios requiere o de ser fundamental. Eso es lo que yo siempre he dicho tocante a las dos clases de gente. Yo me encuentro con la fundamental y la pentecostal. Los fundamentalistas lo ven posicionalmente por medio de su enseñanza. Ellos saben en dónde están parados, pero no tienen fe. Los pentecostales tienen la fe, pero no saben quiénes son. ¿Ven? Como yo dije, es como alguien que tiene dinero en el banco y no sabe cómo escribir un cheque. El otro sabe escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Pónganlos juntos. Ahora vemos que los pentecostales son los que tienen la fe. Ellos creen, pero ellos están llenos de fuego. Ellos están llenos del Espíritu Santo, pero ellos no saben cómo establecerse sobre esa palabra y decir, es así, dice el Señor. Ellos lo soplan todo en el silbato con alaridos y gritos y carreras. Si ellos alguna vez lo pudieran embotellar, ustedes verían a una iglesia ponerse de pie en poder y gloria. Habría un libro de los hechos escritos detrás de ella. Ahora, fíjense. Sí, yo no quise decir que ellos, ellos lo expresan en gozo en lugar de expresarlo en poder, en fe. Retengan eso allí y créanlo. Es la palabra de Dios. Quédense con ella. Miren a Caín. Vino y ofreció una ofrenda. Edificó un altar. Perteneció a una iglesia. Perteneció a una denominación. Se hincó en el altar y oró. Adoró a Dios. Dio sus diezmos. Si eso es todo lo que Dios requiere, Caín estaba tan justificado como haberlo estaba. Pero ven ustedes, el secreto de todo era la revelación. Ahí es en donde está el problema. La gente no entiende que toda la iglesia del Dios viviente está edificada sobre una revelación espiritual de Cristo. Jesús así lo dijo en San Mateo 16. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre tú eres Simón, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuando la revelación espiritual de Jesucristo, y Él es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra entra en ustedes, es más cortante que toda espada de dos filos que aún disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la palabra entrando. La revelación de que toda palabra de Dios es verdad. Ponga toda su confianza en cualquier fase de ella la revelación. Oh, me gustan estas cosas, hermanos. Yo pienso que pon a la iglesia en una posición en donde ustedes, ustedes pueden tener un servicio de sanidad. Ven, Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Eso es, eso es todo. Dios así lo dijo. Solo quédense allí con eso. Miren, pero ¿cómo no había Biblia en aquellos días? Así que le ha de haber sido revelado a Abel. Hebreos 11 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Miren, Caín dijo, me imagino que mi mamá comió manzanas y ella se tuvo que poner ropa. Pero Abel supo que fue la sangre, la vida. Algo mal haya sucedido. Y él ofreció la sangre de un cordero. Yo lo puedo ver que viene con su corderito. Oh, el altar de Satanás era mucho más hermoso que el de Abel. Él tenía frutas y flores y estaba todo bonito. Pero eso, eso es, eso es lo que yo le estoy tratando de decir a la iglesia. Hermana, usted no tiene que usar manicura y hermosearse toda y usar un vestido, como la dama que está a su lado para estar bien con Dios. Usted no tiene que tener una iglesia que tiene cientos de mil dólares en ella y un órgano de tubo que costó varios millones de dólares, y toda esa cosa elegante, eso viene del infierno. Correcto. Yo lo puedo probar por la Biblia. Correcto. Caín pensó esas cosas. Yo ofreceré estas cosas. Pero me imagino que la ofrenda de Abel no era tan buena. Probablemente no tenían cáñamo en aquel día, así que ha de haber tenido una vid de uva envuelta en el cuello de ese cordedito. Lo vio allá y lo puso sobre la roca. Él no tenía una lanza o un cuchillo en aquel entonces, así que él ha de haber tomado un pedazo de roca, tiró de su cabecita hacia atrás y empezó a tajar su cuellito. Y a medida que él empezó a balar y a patear, y la sangre se derramaba por todo su cuerpo, sangrando, balando, muriendo sobre la roca, ¿qué representó eso? Cuatro mil años después, el Cordero de Dios, tajado a muerte sobre la roca de la eternidad, sangrando, balando, hablando en lenguas, mientras él estaba muriendo en el Calvario. Oh, amado Cordero inmolado, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Nuestros programas educacionales, programas denominacionales, no significarán más que esto. Se necesitará la sangre de Jesucristo y nada más para hacerlo, sí. Observen el humo saliendo de allí, y recuerden, aquí está creyente. Abel murió en la misma roca con su Cordero. Y todo creyente tiene que hacer la misma cosa, morir en la roca con su Cordero. Un Cordero no tiene sino una cosa, y ese es lana. Y él tiene que ceder todo lo que él tiene. Él no arma un escándalo al respecto. Usted toma el Cordero y lo pone allí, como dice que, como Cordero mudo, delante de sus trasquiladores, él es esquilado. No pelea al respecto. La única cosa que él tiene, él accede voluntariamente. Y nosotros decimos que somos cristianos. Alguien me escribió una cartita el otro día, y una notita, y yo la tengo ahí. Dijo, yo tengo derecho, yo soy una ciudadana americana, yo uso cualquier clase de ropa que quiera. Hágalo. Está bien. Eso demuestra que usted es un chivo. Correcto. Hágalo. Úsela si usted quiere. Pero recuerde, si usted es un Cordero, usted sí tiene derecho a eso, pero usted cede sus derechos por Cristo. Yo también tengo derecho a emborracharme esta noche. Yo soy un ciudadano americano. Yo tengo derecho a fumar cigarrillos. Yo soy un ciudadano americano. Ustedes también tienen derecho, pero cedemos nuestros derechos. Sean esquilados de esas cosas. Actúen como caballeros, como damas. Vistan de esa manera, y actúen de esa manera, y vivan de esa manera. Cedan sus derechos. Miren el humo que asciende del altar. Que asciende y se asienta en el Calvario. Igual que Caín mató a Abel en el altar. Judas mató a Jesús en el altar. Correcto. Fíjense otra vez. Ustedes únicamente, ven tres cruces. No es así. Había cuatro. Cuatro cruces. Ahí estaba Jesús en medio. Un ladrón en un lado, y otro ladrón en el otro. Y Judas, él mismo se colgó en un sicumbro. Y Jesús estaba colgado en un madero también. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Y él fue hecho una maldición por nosotros. Judas estaba en una cruz, tanto como él lo estaba, porque él estaba en un madero. Jesús estaba en un madero, tanto como Judas lo estaba. Maldito es todo el que es colgado en un madero. Fíjense bien aquí. Ahí estaba el Hijo de Dios. Dios hecho manifiesto. Descendió del cielo. Iba de regreso al cielo, llevándose con él al pecador arrepentido. Regresando otra vez. Oh, es hermoso. Igual que Dios abrió el costado de Adán en el huerto y sacó una parte para ser una novia. Dios abrió el costado de Jesucristo en el Calvario, y sacó a la novia de su costado. Oh, es hermoso. En la cruz, cómo es y cómo esos dos espíritus, cómo ellos se desenvolvieron por medio de Caín y de Abel, el cuervo y la paloma. Y miren, pensamos otra vez. Caín, cuando él se fue a la tierra de Not, él mismo tomó una esposa. Y nos damos cuenta que esa esposa, yo tengo la Escritura escrita allí. Yo no entraré a eso en esta ocasión. Miren a Israel. Israel, cuando salió de allá, como dos vides, las vemos desarrollándose. Siempre ha sido de esa manera. Miren, ahí iba Israel rumbo a la tierra prometida, como la iglesia hoy en día. ¿Con quién se encontró? Se encontró con Moab. Y él le envió un mensaje a su hermano, y le dijo, ¿podemos cruzar tu tierra? Si nuestro ganado come algo de pasto, pagaremos por ello. Si beben agua, pagaremos por ello. Y Moab rehusó hacerlo. Ahora, miren aquí. Allí estaba Israel, un grupito de interdenominacionales, cruzando el país, sin lugar para establecerse, pero camino a casa. Moab estaba establecido con los dignatarios, contado entre las naciones del mundo. Pero, fíjense lo que sucedió. Israel tenía el verdadero torrente sanguíneo. Recuerden cómo Balaam los trató de cazar, y él tuvo que exhibir a esas mujeres y todo, la enseñanza de Balaam, la doctrina de Balaam. Fíjense. Ahí estaba Moab. Creía en el mismo Dios que Israel creía. Pues, ¿qué era él? Otro ilegítimo por medio de una esposa incorrecta, el hijo de Lot por medio de su hija. Exactamente como las iglesias que no han nacido. Hoy día, la iglesia natural es una iglesia del mundo cometiendo fornicación espiritual con el mundo, y no viviendo verdadera Dios. Es un tipo muy hermoso. Fíjense, fundamentalmente hablando, mire, hermano fundamental, yo no estoy, yo no lo quiero pellizcar muy duro, pero quiero que lo sienta. Ahora, fíjense, ahí llegó el obispo Balaam, y él fue allá, y el rey dijo, ve y maldice a este pueblo. Dijo, yo no los quiero aquí, ellos no pueden tener aquí uno de esos servicios de sanidad. Bueno, ellos siempre están hablando tocante a la sanidad, y dicen que ellos tienen una serpiente de bronce, allá que todos la miran y sanan, y dicen que ellos están comiendo maná del cielo. Yo no vi nada de eso. Ya, es un montón de tonterías. Y dijo, yo quiero que vayas y los maldigas. No queremos nada de esa cosa mezclada aquí en nuestras denominaciones, así que manténlos fuera de aquí. Fíjense, él era tan fundamental como Israel lo era. Él edificó siete altares, siete sacrificios, siete carneros, exactamente como ellos lo estaban haciendo allá en el campamento de Israel. Ven, exactamente los mismos sacrificios. Pero lo que falló en ver Balaam fue esa roca herida, esa serpiente de bronce, la aclamación del rey en el campamento. Él falló en ver esa columna de fuego yendo delante de ellos. Eso es lo que es hoy día. Ellos dicen, tú perteneces a esos pentecostales. Ellos son un montón de santos rodadores. Solían ser, pero ya no lo son. Pero así que, ellos, ellos pertenecen a esos, pero fallan en ver esa columna de fuego. Miren, para que puedan ellos estar seguros de verla, tenemos una fotografía de ella probada científicamente. Amén. Miren, sí. Ellos fallan en ver la columna de fuego y la aclamación en el campamento de que hay un rey entre nosotros. Amén. El rey Jesús. Ellos fallan en verlo. Él falló en ver esa expiación de sangre. Ellos dicen, yo conozco a un hombre pentecostal que huyó con la esposa de otro hombre. Yo conozco bautistas y presbiterianos que hicieron lo mismo, católicos y todos. Eso es correcto. Así que lo que es bueno para la ganza es bueno para el ganso. El comán no le puede decir negra a la olla. Todos somos seres humanos y estamos sujetos a todas esas cosas entre nuestro pueblo. Pero Dios lidia con nosotros como individuos, quienquiera que seamos. Así que la bendición pentecostal es correcta. Ahora, fíjense, Israel y Moab, hoy día es lo mismo. Nos damos cuenta que la iglesia acepta una... Ellos salen y aceptan una denominación, metiendo todo lo que ellos quieren. Ellos solo dicen, bueno, mira, si tú vienes y eres bautizado en nuestra iglesia, y te pones de pie y dices que crees en Jesús, el Hijo de Dios, entonces te bautizaremos en la iglesia y pondremos tu nombre en el libro. Ahora, ¿saben ustedes que el diablo también cree? Seguro que él cree. Yo les expliqué a ustedes la otra noche. Ustedes, igual que trata de sumergir a esa tortuga, no le hice nada a ella, no le ayudó nada. Ahora, se requirió el fuego para hacerla que se moviera, y así que eso es lo que se necesita para la iglesia hoy día, un poco del Espíritu Santo y fuego para hacerla que se mueva. Pero recuerden que el Espíritu Santo no recibirá a esa persona impura dentro del cuerpo de Cristo. Eso muestra que el cuerpo de Cristo no es una denominación. Pues es un cuerpo místico de Cristo, y por un solo Espíritu fuimos todos bautizados dentro de Él. Yo pienso que si tomamos a mujeres, a hombres, y los llevamos a las aguas para bautizarlos, y nos damos cuenta que ellos realmente no son cristianos en su corazón, nunca los deberíamos bautizar. Yo iba hace tiempo con una mujer al río, un grupo de ellos, una mujer llegó allí, y se salió de su automóvil y vino a nosotros componiéndose su cabello, y ella dijo, ¿me va a llevar allá y me va a zambullir, hermano Brana? Yo dije, no a usted, usted no está preparada para bautizarse, eso es correcto. En otra ocasión, ellos iban a tener un servicio de cantos en la iglesia, y una muchacha, ella, ella no tenía el dinero suficiente para, para, para hacerse una clase de peinado, como ella lo quería, para subir a la plataforma a cantar. Y su pobre madre, anciana, lavó sobre una tabla de lavar para que ella se hiciera su peinado. Cuando me di cuenta, yo no le permití cantar, yo dije, tú no estás preparada para cantar allá arriba, eso se debería mantener limpio, ese es el problema hoy día con las iglesias, la corrupción y cosas, desde el púlpito hasta el sótano, correcto. ¡Límpienla! Correcto. Necesitamos el estropajo chapado a la antigua otra vez en la iglesia. Como el negrito que un día estaba siendo ordenado, y los ancianos parados alrededor dijeron, Señor, envuélvelo en sacos de arpillera, y vierte en el petróleo, y ponlo en fuego para el Evangelio. Eso es lo que necesitamos hoy día, que estén en fuego, suéltenlo entonces, y déjenlo que corra. Yo solía marcar becerros. Agarrábamos un becerro, yo sé que ustedes han lazado y amarrado las patas de muchos, me imagino. Nosotros lo solíamos marcar. Alguien me dijo, ¿no te da lástima tomar ese fierro caliente y ponérselo en su lado? No, yo se lo ponía en su lado. Él tenía una crisis de pataleo. Eso era seguro. Él daba chillidos y bramaba. Cuando lo soltábamos, él tenía un arrebato. Él verdaderamente corría. Pero nosotros sabíamos a quién le pertenecía a él y allí en adelante, correcto, mientras viviera. Y le digo, hermano, se necesita mucha gracia para venir al altar y se queda ahí hasta que el Espíritu Santo queme un sello en usted. pueda que usted grite a voz en cuello y llore y actúe raro, pero usted sabe dónde usted pertenece, de allí en adelante, correcto. Pues usted está sellado en el reino de Dios por el Espíritu Santo. Sí, es un sello. Recuerden, el Espíritu Santo vino a sellar aquellos que Dios conoció de antemano. Eso es correcto, correcto. Él sencillamente no descendió, Jesús, y dijo, yo moriré. Quizás alguien sentirá lástima y me mirará y dirá, bueno, me imagino que sí. Quizás si ellos piensan que yo sufrí mucho, eso les partirá sus corazones y ellos vendrán. No, no, ustedes no vendrán de todas maneras. Ustedes no le pueden decir a un cerdo que él está mal porque está comiendo en un montón de estiércol. Él le diría a usted rápidamente, si pudiera hablar, yo atiendo mis negocios, tú atiende los tuyos, ¿ven? Se necesita una conversión. Dios lo tiene que hacer. Ninguno viene a Jesús a menos que Dios le trajere primero. Se requiere la obra del Espíritu Santo para aún cambiar su corazón. Se requiere a Dios. Alguien dijo, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, no, no. Dios lo buscó a usted. No es usted buscando a Dios. Dios lo busca a usted. Muy bien. El Espíritu Santo no toma cualquier clase de esposa. No toma a alguien que fuma y a alguien que bebe y a alguien que vive inmoralmente y a alguien que disfruta toda clase de cosas mundanas porque Él dijo, si usted ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Pero el Espíritu Santo vino a sellar dentro del cuerpo la esposa de Jesucristo, la que Él conoció previamente antes de la fundación del mundo cuando Él, siendo Dios, por conocer previamente, Él podía ver quién lo recibiría a Él y quién no lo recibiría. Así que el Espíritu Santo vino a tomar esa novia. Esa es la que Él toma, pero la iglesia dice, oh, solíamos cantar una alabancita, espero que yo no suene sacrílego. Teníamos una alabancita que solíamos cantar, ven y come, el Maestro llama. Nosotros teníamos una alabancita y la arreglamos un poquito diferente, perdónenme si yo los hago tropezar de alguna manera, decía, ven y únete, el Pastor te llama, ven y únete. Tú puedes tener tus cenas de helados todo el tiempo, decir los chistes obscenos, masticar tabaco y fumar un cigarrillo, o el Pastor llama a la congregación, ven y únete, en lugar de ven y come. ¡Qué diferencia! Tomen un hombre y mientras él tenga un poco de dinero y pueda contribuir, lo ponen en la mesa directiva de diáconos, aunque tenga dos o tres esposas, lo ponen allí de todas maneras, porque son hombres de influencia en la ciudad. A mí no me importa si la ciudad los odia, yo quiero que tengan influencia en el cielo en donde el Espíritu Santo, donde ellos puedan tener alguna influencia entre la gente, pero solo es ven y únete, todo. Yo le pregunté a una muchacha hace tiempo, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, quiero que usted sepa que yo soy americana, como si eso tuviera algo que ver con ello. Ella estaba en Suiza, como si eso tuviera algo que ver con ello. El hermano Basworth dijo que él le preguntó a una mujer en una ocasión y ella dijo, quiero que usted sepa que yo prendo una vela todas las noches. Miren, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo, prender una vela todas las noches. Tienen que nacer en esto, en el reino de Dios. Ahora, encontramos esos espíritus. Pero fíjense bien, justo en el tiempo que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena. Justo en el tiempo que Jesús se fue de la escena, el mismo día, ambos, Jesús y Judas, se fueron de la escena. Justo en el tiempo que el Espíritu Santo llegó a la escena, ¿qué sucedió? El anticristo llegó a la escena. Juan lo dijo así. Dijo, hijitos, no sean engañados por ello. Dijo, el anticristo ya está obrando en el mundo. ¿Ven? No viene en estos últimos días. Ya estaba allí en aquel entonces. Siempre ha estado. Y ahora ustedes, fíjense bien, justo en el tiempo que el anticristo se está levantando ahora y metiendo a todas las iglesias, aún nuestra pentecostal, en la morgue grande aquí. Ustedes saben, la unión de iglesias. Ustedes entienden lo que quiero decir. Yo entiendo que algunas de nuestras organizaciones pentecostales están entrando en eso. ¿Qué? ¿Cuán lejos del Espíritu de Dios pueden ustedes llegar cuando empiezan a vagar? Al salirse de ese camino estrecho, ustedes se continuarán descarriando, correcto. Ustedes tienen que regresar a donde lo dejaron, correcto. La confederación de iglesias, quien formará la imagen de la bestia, y todos nosotros sabemos eso. Ven, ahí está todo obrando ahora para reunir a todas las iglesias, unirnos para pelear el comunismo. no se preocupen tocante al comunismo, no va a ser la cosa con la cual pelear. Hay tres cortinas, yo digo esto en el nombre del Señor, no lo olviden. Hay una cortina de hierro, una cortina de bambú y una cortina púrpura. Vigilen esa cortina púrpura. Mantengan sus ojos en esa. Oh, hermanos, ¿cómo vemos ahora al anticristo que se está empezando a desenvolver, tomando un agarre en la nación? Aún eligen a su propio hombre, las otras iglesias formando con ella, formando una gran inteligencia eclesiástica. Todos los obispos anglicanos, ellos van a ir ahora a Roma para consultar al Papa por primera vez en cientos de años. Oh, todo está llegando, a madurez. Y nosotros, protestantes, nos sentamos sin hacer nada. Ustedes saben, y bueno, ahí lo tienen. Ven, háganlo, porque se han enfriado. Nosotros no los vamos a detener, no se va a detener, se va a poner peor. Es, la Biblia sí lo dice, que la iglesia pentecostal en los últimos días sabemos que es la edad de la iglesia de la odisea que se pone tibia y Dios la vomita de su boca. Lo hace a él que se enferme de su estómago. Él no la puede soportar de la manera que ella es. Miren, sigamos adelante ahora y tomemos algunos de estos sellos y escudriñémoslos por unos cuantos minutos que quedan. Abramos ahora, si están anotando ustedes las Escrituras, abramos en Ezequiel, el capítulo 9, y nos damos cuenta que el profeta vio de antemano la primera venida de la iglesia. Miren, nos damos cuenta que él vio, clamó al profeta y él miró allá al camino de la puerta de arriba y dijo, ¿has visto algo semejante a esto? Y allí venían cuatro hombres del camino de la puerta de arriba y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Lean ustedes Ezequiel, el capítulo 9. Ahora recuerden que esa masacre estaba designada únicamente para Jerusalén. Pasa por el medio de la ciudad, pero antes que ellos pasaran por el medio de la ciudad se dieron cuenta que sucedió otra cosa. Venía un varón con un en blanco el cual traía a su cintura un tintero de escribano y él dijo, detén a estos otros hombres para que no entren a la ciudad hasta que primero el hombre vestido en blanco con el tintero de escribano pase por el medio de la ciudad de Jerusalén y ponga un sello o una señal en aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Ahora, este con el tintero de escribano a su cintura era el Espíritu Santo. Miren, fíjense, después que él pasó por el medio de la ciudad, entonces él dejó pasar a estos hombres con su instrumento para masacrar. Él dijo, matad a todos, a jóvenes, viejos, vírgenes, niñitos, no perdonen nada, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Distínganlo. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Eso fue en la iglesia pentecostal primitiva, cuando el Espíritu Santo pasó por el medio y puso una señal a la iglesia. Miren, fíjense cómo la historia, si ustedes alguna vez toman los escritos de Josefo, cuando él escribió de la gran batalla, como en el año 96, cuando todo el pueblo, cuando el Espíritu Santo, cuando Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que él era el Mesías. Después que él se fue a la gloria, envió el Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Ellos salieron haciendo las mismas señales que él hizo. Ellos tenían el poder del Señor. Ellos abraron en lenguas, ellos gritaron. Hubo un viento recio soplando que los llenó, y ellos salieron con un celo tal, a tal grado que ellos encendieron las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron aquellos? Aquellos hicieron burla de ellos, se rieron de ellos. Correcto. Jesús dijo, si ustedes hablan contra mí, yo los perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga, una sola palabra contra Él nunca será perdonado. Y ellos sellaron su destino eterno. Cuando hicieron burla de la gente que estaba llena con el Espíritu Santo, Jesús les dijo, dijo, miren, el tiempo vendrá. Miren, tienen que fijarse, muchos maestros, ellos, ellos le hicieron a Jesús tres preguntas diferentes en Mateo 24. Él contestó cada una. Esa es la razón que ustedes le refutan a los adventistas del séptimo día con eso de, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. A Él le estaban preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, él hicieron tres preguntas diferentes y Él las explicó en el orden que se preguntaron allá. Y sucedió, la historia lo muestra que está correcto. ¿Qué haría? ¿Cuál sería la diferencia si la huida de ustedes hoy día, su huida de la ciudad sería en el día de reposo? En ese entonces, las puertas de la ciudad estaban cerradas en el día de reposo. ¿Cuál sería la diferencia? Mostró que no era universal porque en un lugar sería verano e invierno en otro lugar. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque en ese día Él, ellos fueron advertidos, les dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Judea estaba bloqueada por la nieve en el invierno. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero cuando vino Tito y ellos vieron, Jesús les dijo, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, sino que huyan a los montes de Judea tan rápido como puedan huir. Sálganse de allí, porque ellos van a blasfemar el Espíritu Santo. Y si ellos blasfeman el Espíritu Santo, entonces toman la barca de la bestia y no hay nada que quede sino destrucción. Aquellos judíos cuando vieron que se aproximaba el problema, ellos dijeron, ahora nos reuniremos dentro de la ciudad en la casa del Señor y oraremos. ¿No suena eso muy religioso, muy dulce? Oh, Satanás lo puede hacer que se mire tan real, seguro. Pero recuerden, Josefo dijo que esa gente era caníbal. Dijo, hubo un grupo que siguió a Jesús de Nazaret quien anduvo sanando a los enfermos. Dijo, Pilato lo mató y ellos se robaron su cuerpo y lo tenían en alguna parte y lo cortaban y se lo comían. Ellos eran caníbales. Lo que ellos estaban haciendo estaban tomando la comunión el cuerpo del Señor. Ven, y él dijo, ninguno de ellos que estaba en Judea se perdió porque ellos huyeron a los montes exactamente como la Escritura les dijo que hicieran como Jesús les había dicho que hicieran. Pero esos judíos se fueron todos a Jerusalén y dijeron, miren, nos reuniremos en la casa del Señor y el gran Jehová quien siempre ha estado con nosotros descenderá y él ahuyentará los ejércitos de Tito. Eso es lo que él hará. Pero, ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían pecado contra el Espíritu Santo. Ellos habían hecho burla del poder del Espíritu Santo en operación. Ellos llamaron a Jesucristo quien estaba haciendo y mostrándoles que él era su Mesías. Ellos lo llamaron Belzebú. Lo llamaron un demonio. Le dijeron a él que era una clase de telepatía. Dijeron que él era un demonio, que las obras que él estaba haciendo eran las obras del demonio. Se lo tenían bien merecido. Mire, hermano, usted espere, no tendremos tiempo esta noche, pero mañana en la noche yo los quiero llevar a ustedes y mostrarles que los Estados Unidos ha hecho exactamente la misma cosa. Yo les probaré por medio de las Escrituras mañana en la noche si es la voluntad del Señor como los Estados Unidos ha hecho exactamente la misma cosa en estos últimos cuarenta años. Ellos les han hecho burla y les han llamado santos rodadores, pentecostales, fanáticos y todo en el mundo y Dios obrando con ellos con señales y prodigios y las grandes iglesias solo se han quedado lejos allí y han hecho burla y ahora en los últimos días que ha sucedido permítanme traer las Escrituras a ustedes. ¿Están listos? Yo no estoy de acuerdo con mi precioso hermano David Duplices de ir allá con el doctor McKee y todas esas grandes iglesias y que van a orar ahora. Oh, los prebiterianos que están diciendo necesitamos los que hablan en lengua, necesitamos que reciban el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos sanadores divinos y todo así. ¿Por qué no lo aceptaron hace cuarenta años cuando salió en lugar de hacer burla de ello? Ellos nunca lo recibirán. Ellos están muertos. Ellos son denominaciones y toda denominación está muerta. Exactamente correcto. Nunca se levantará otra vez. Ninguna denominación se levantará. Asambleas, ustedes tuvieron su día. Unitarios, ustedes tuvieron su día. La cuadrangular, ustedes tuvieron su día. En el tiempo de la señora McPherson, la vieja escuela de las asambleas tuvieron su día. ¿Pero qué han hecho ustedes? Ustedes mismos se han denominado y separado. Ustedes nunca van a meter a una denominación porque fue una disposición católica en primer lugar que Dios condenó en el principio. Nunca entrarán ni bautista ni presbiteriana ni alguna otra, pero Dios sacará un corazón hambriento de toda denominación que Él pueda pues ese es su cuerpo que Él meterá y que está sellado por el Espíritu Santo. Ellas ya han tomado la marca de la bestia. Mírenla ahora. La iglesia pentecostal ya ha mostrado sus colores. Ahora ha sido vomitada. Jesús está afuera tocando, tratando de entrar. ¿Qué toque es el de Él? El mero toque del Mesías y todo lo demás y ellos todavía sí lo rechazan. Seguro que sí lo rechazan. ¿Pero qué ha sucedido? ¿En qué día estamos viviendo? ¡Oh, mi hermano! ¿En qué día estamos viviendo? No piensen que estoy loco. Yo espero que no lo esté. Si estoy loco, déjenme en paz. Me siento mejor de esta manera que lo que me sentía de la otra manera. Pero escuchen, escuchen, yo les digo a ustedes, mi hermano y mi hermana, ¿es la señal de qué? ¿Es la señal que estamos en el tiempo del fin que dijo Jesús tocante a las vírgenes durmientes? Oh, ¿usted las llama vírgenes a esas iglesias? Igual que Caín Loera, exactamente la misma cosa, ellas adonan, pero la virgen insensata no tenía aceite en su lámpara. ¿Es correcto eso? Así que cuando ella se dio cuenta que era más tarde de lo que pensó, el comunismo estaba entrando sigilosamente en ella. Ella dijo, oh, danos algo de tu aceite. ¿Cómo recibes este Espíritu Santo? Uno va y lo compra del que lo vende. Y recuerden que justamente en la hora que la virgen insensata fue a comprar el aceite, fue cuando el esposo vino. ¡Gloria! ¿No lo ven? Si los presbiterianos y los episcopales y aquellos otros vienen buscando el Espíritu Santo, más vale que ustedes arreglen su lámpara. Arreglenla. Arreglenla. Sí, necesita arreglo.